Muy bien señor, muchas gracias, pero antes del foro sobre el fraude financiero en el Club del Nogal, el fiscal general también habló con los medios de comunicación, en el caso del alcalde de Bogotá, Petro. Vamos a ver qué fue lo que manifestó. La investigación en materia disciplinaria seguimos anclados en modelos absolutamente medievales, en modelos absolutamente inquisitivos, en modelos absolutamente secretos, en modelos que ya están absolutamente superados en un derecho sancionador democrático. Porque no puede ser posible que en el derecho administrativo sancionador, en el derecho disciplinario, el mismo funcionario abra la investigación, hace la apertura, formula el pliego de cargos, realiza la audiencia, dicta la sentencia de primera y la misma institución falla en segunda instancia.